Hola, soy Galán y esta es mi historia. Soy guía de parques nacionales en Doñana y desde hace un par de años estoy destinado a un proyecto en África, que es el Plan de Acción de Lucha contra el Tráfico Ilegal de Especies. Yo nací en el año 1972 y sí que recuerdo que tenía una curiosidad insaciable y me gustaba explorar. Y mi intención era viajar, cruzar ríos que nadie hubiese explorado y todo ese tipo de historias. Recuerdo la primera vez que rastreamos con éxito un animal. Éramos jóvenes, yo tenía 14, 15 años, mi primo vendría conmigo también. Y lo que hicimos fue con una linterna por las dunas, por la noche, pues nos dimos una vuelta, encontramos el rastro de una serpiente, la pista de reptación, la seguimos durante 50, 60 metros, no la encontrábamos. Y ahí me hice la primera pregunta y digo, bueno, ¿y por qué la hemos buscado en esa dirección? Lo mismo va hacia la otra. Nos dimos la huerta y a los 20, 30 minutos la encontramos y me dediqué a observarla y lo que hice fue un par de anotaciones en un cuadernito de campo y poco más. Lo interesante del rastreo es que se integra en una misma actividad una ciencia y arte. Es decir, la ciencia del rastreo es la identificación de las huellas, etc. El arte del rastreo es el pisteo, el seguir al animal hasta encontrarlo. Eso a mí me resultaba mágico, pero porque forma parte de la evolución de nuestra especie. Estamos diseñados para conocer nuestro entorno a través de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestras observaciones y de nuestras emociones. En 1997 recibimos una visita del Servicio de Parques Nacionales sudafricano y el director de Parques Nacionales me dijo que necesitaría conocer a los bosquimanos. Los bosquimanos, a través de su forma de conectar con la naturaleza, pues me engancharon a mí también. Ellos tienen un respeto muy estrecho con el lugar en el que habitan y con los otros habitantes. Ellos no se consideran por encima de lo que hay, por encima de los otros animales. Se consideran primus inter pares, es decir, son primeros pero entre iguales. Tras ese viaje supe claramente que rastrear no era buscar huellas. Rastrear era mucho más, era imbuirte, mezclarte, ser el lugar en el que tú quieres conservar. Y ese paso de tener, que es muy occidental, al ser, que es muy africano, para mí me cambió por completo. En el 2007 encontré mi primer rinoceronte con el cuerno cortado. Era una anomalía, era una perturbación, nadie le dio mucha más importancia. No se entendía cómo podía haber sucedido eso. Pero lamentablemente después de aquello hubo un pico enorme hasta nuestra fecha, en la que prácticamente hemos puesto en jaque a la especie, tanto al rinoceronte negro como al rinoceronte blanco. Y todo ha sido simplemente por el tráfico, el tráfico de especies, concretamente del cuerno. En Asia son 70.000 euros lo que pagan por un kilo de cuerno de rinoceronte. La cuestión del furtivismo internacional no es una cuestión estrictamente de África, de Sudamérica. Europa también lo tiene y aquí en España, en Doñana, lo hemos tenido durante muchísimos años. La década de los 80, la década de los 90 fue muy intensa el furtiveo aquí. Afortunadamente se fue reduciendo y prácticamente se anuló. Pero ciertamente es un fenómeno global. Ese fenómeno global se basa sobre todo porque tenemos la creencia de que todo lo que existe es nuestro. Y ahí es donde radica un poco toda esta cuestión. Detrás de un animal muerto por furtivismo en África concretamente, rinoceronte, elefante y tráfico del resto de especies, lo que hay es sangre. Sangre y sufrimiento por dinero. Estos furtivos provocan, entre otras cosas, una desfaunación de la zona. La desfaunación significa la extracción masiva de fauna de un ecosistema. De manera que te puedes encontrar un bosque como este, pero en el que no cantes ningún animal o en el que no puedas ver nada. No hay nada bueno dentro del tráfico de especies. Nada. Eso a nosotros nos dio una pista muy importante de lo que tendríamos que hacer allí. Empecé con una organización que se llama CiberTracker. Se dedica básicamente a formación de rastreo, específicamente rastreo de fauna. Y luego ya lo hemos ido adaptando al rastreo de personas, de furtivos. De manera que contratar, formar, equipar a esos rastreadores locales para que ellos mismos fuesen los capacitados para defender su territorio sin el uso de las fuerzas tipo armas y demás. Y sobre todo con mucho conocimiento sobre el tema de cadena de custodia para que luego a esa persona que se atrape termine en la prisión. Si no, no hay manera. Es impresionante la cantidad de reptiles, de aves, de loritos de estos que se trafican. Pues para tenerlo luego encerrado en una jaula para enriquecer tu propio ego. El 80% son maderas, son plantas. Y luego en cuanto a piezas de mamífero, el marfil. En los últimos cinco años, la media que nos está saliendo son 33.000 elefantes abatidos anualmente. Eso supone casi 90, 100 elefantes diariamente en África caen por el marfil. Y esos elefantes da igual que tengan 10 años que 80. España es una zona de tránsito y es una zona de recepción. Pero también es una zona de salida. Es algo nuevo, es algo muy novedoso. Que no es solamente que venga de África hacia acá, sino que de aquí hacia afuera sale. Lo más sonado fueron las angulas. Precisamente hace un par de días salió la condena. Fueron seis años de prisión y un millón y medio de euros. Eso es una condena prácticamente ejemplar. Eso quiere decir que nuestra sociedad ya está reaccionando. Hay que trabajar en múltiples capas. Nosotros sobre el terreno simplemente somos un torniquete a una hemorragia. Pero si de alguna manera los jueces se conciencian y actúan con sentencias ejemplares, podemos conseguir esos cambios. Este es el primer año en el que se revierte la tendencia de caza furtiva. Ahora mismo en África ya se ha reducido entre un 4 y un 7% la tendencia con respecto al año pasado. Y creo que eso es una buena noticia. La lógica dice que te quedes en tu casa viendo la tele. Pero la lógica no sirve cuando tienes una pasión por lo que haces o por una misión. La misión es aportar todo lo que pueda para la conservación de los sistemas físicos y biológicos que nos mantienen vivos a todos nosotros. Moveros, porque si no nos movemos, ¿quién se va a mover si no somos nosotros? Es necesario tener conciencia. Bien. Es necesario compartir esa conciencia a través de una mentalización. Pero si queremos un cambio, solo hay una opción que es el acto. O sea, actúa o no hay cambio.